Sin Sonic quiere atraparnos y tenemos que escondernos para sobrevivir Juguemos al escondite por 10.000 Robux Ja ja ja, ¿qué? Su cara vea, 10 segundos para esconderse Buen lugar Tengo algo mejor ¿Dónde se fue? OVG, de ninguna manera Te veo en las rejillas de ventilación OVG, ya Espera, ¿qué? ¿Dónde debo esconderme? Tenemos que escondernos ¿Dónde? Agua Mira, el botón está aquí Botón, haga clic en OVG funcionó Bo, bo, bo Te vi Este sitio es raro Piernas largas de bebé Hey, ¿quién eres? Lo siento Toma esto Vale, puedes quedarte en mi sitio para esto Escóndete aquí No hay nadie aquí Oh, no Dejó de funcionar Claro Estaba demasiado cerca Necesito encontrar el siguiente escondite Aquí Te veo Te veo Hay alguien puede estar aquí No Lugar ético Oye, salvé mi lugar No Bien, veo que podemos quedarnos aquí juntos No Parezco un árbol Es Big Brain Time Tal vez haya alguien en la fuente Ok, me quedo aquí Tal vez en la basura No hay nadie aquí Tan cerca Revisemos la escuela Espera Este es mi mejor escondite Un suscriptor a un millón Por favor, suscríbete ¿Puedes ayudarme? Vale Este es realmente un mal lugar Aquí Bonito Escuela Jaja Botón Rápido Veo a alguien ¿Dónde estoy? ¿Es esto un Black Human? Eh, aquí no hay nadie Tal vez aquí Vale No hay nadie Jai Oumdi no puede ser Oh, no Necesito salir Tan cerca Bien Siguiente punto Vamos Vete Oh, vale Lo siento Tan cerca Hermano Necesito ayuda Oh, no Oh, no Oh, no Tan buena Punto militar Espera Hay un tobogán Veo algo ¿A dónde fue? ¿Dónde fue? En el tobogán Aquí Wow, quiz Llena Salgamos ONG Solo quedan dos personas Nadie nos encuentra Toma Espera Está debajo de nosotros Viene a por mí Wow No El secreto de Blue Juven ¿Dónde está? Tan cerca otra vez Solo quedan dos personas Rápido Spot Hold up Hola ¿Qué? Soy el mejor Nunca me dará cuerda Tú perderás Lo harás Wow Increíble Increíble Este lugar Es demasiado Abriesgado Voy a la escuela Hay tú ¿A dónde vas? De escuela Yo también Aléjate De mi lugar No Únete a esto ¿Esto? Me engañó No puedo volver Ja 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 Lo engañé Te atrapé Finalmente Oh no Espera Es falso Ja 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 Oh Mji Él todavía está en el juego Está escondido En el parque acuático Oh Mji Tan cerca No Aléjate de mi lugar No Se esconde En el tobogán Te vi Necesito Necesito esconderme Rápido O Mji Está tan cerca Fuera Este No puedo Él está aquí No hay nadie aquí Me deslizaré Necesito esconderme Encontrar un mejor Escondite Es Zico ¿Dónde estoy? No puedo Encontrarlo Solo quedan Dos minutos Ayuda Niños Encuentrenlo Este es el último lugar Oh no Ya vienen Ja ja Salí corriendo Solo queda un minuto 50 segundos Yo lo vi Espera ¿Qué es esto? ¿A dónde fue él? Ja 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 Soy invisible 10 9 3 2 1 Gané No ¿Qué está sucediendo? La persona que gane este juego de escondite obtendrá muchos Robux Pero la persona que muera tendrá que mostrar su rostro de la vida real No voy a arriesgarme Yo no juego OMG Era su rostro de la vida real Pero está bien Me uno a esto por Robux Necesito alimentar a mis hijos Comenzando ahora ¿Qué? Ok Necesito usar hacks de Brookhoof en RP Vi esto cuando me uní al servidor Abramos esto 3 segundos Ja 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 Tengo el mejor lugar Comenzando ahora Te veo Ja 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 Estábamos en Brookhoof en Este es el Brookhoof en normal Ja 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 Te veo Oh no Él está llegando allí Necesito esconderme rápido Idea OMG ¿Qué es este lugar? Hay alguien aquí al 100% Puedo olerlo Wow Oh no Sonic está aquí Te atrapará Colega Oh Necesito correr Escucho algo Oh oh Ja 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 Ok Necesito correr de aquí Dos horas después El siguiente lugar es el ataúd en la iglesia OMG Este lugar es un lugar con 100 puntos de Y Q para esconderse Hecho Espera ¿Qué es esto? Va Yene El chicle falló Ja 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 ¿Usaste chicle para pegarte al techo? Sí Vamos a cazarnos ¿Qué? No Espera Sonic está aquí No tengo lugar donde esconderlo Oigo a dos personas en este lugar Dime dónde están tus amigos O M De acuerdo te lo diré Él no ¿Dónde? Está en ninguna parte Ja 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 Qué bonita cara ¿Dónde estás? Por favor Suscríbete para ver la cara de Yene Vaya Ok Salí corriendo de allí Pero ahora necesito encontrar otro lugar Para esconderme Oh Kat ¿Qué? Esconde rápido Él viene Ah Tengo esta poción OMG ¿Qué es esto? No sé qué pasará si la bebo Ok Tengo una idea Ven aquí Nada sucedió OMG No Ahora es imposible que te escondas Espera ¿Y si él te lanza a este letrero? OMG Este lugar es increíble 3000 y Q Gracias bro Yay Ahora también necesito esconderme Buena suerte Espero que sobreviva Me pregunto dónde está el buscador OMG Oh Dios mío Siento algo Te atrapé Oh hola Oh hola ¿Sabes dónde está el baño? No Al lado de las colecciones No Ganaré OMG Tan cerca Estaba tan cerca Solo quedan cuatro personas Oh Veo a alguien Shh Necesito esconderme rápido Pero ¿Dónde? ¿Qué es esto? No puede ser Estoy en las habitaciones traseras Ven 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 conmigo ¿Qué? Oh no Las piscinas tóxicas Salté fuera Oh no Espera ¿Quién es eso? Bro Ayuda Sonic está cerca Oh OMG Ven Oh no Esta piscina te cambió Necesito correr Lo siento Por favor Bien Necesito elegir puertas Más puertas Vaya Ok Están bien Espera Puedo esconderme dentro de ellos ¿Dónde estás? Gato Ok Corro hacia afuera Encontré un lugar para esconderme Genial ¿Qué es esto? ¿Un error en mi inodoro? No importa Esto se ve genial No adentro Hola Jennifer Ahora me ayudarás Sin problemas Mi señor Ven Creo que se está escondiendo aquí Oh no Nada aquí Y por último ahora Tengo tiempo Gracias Check ¿Cuándo? Wow Salí corriendo Necesito ayuda Llene Correcto Ella nos ayudará Oye bro Oh no Aquí hay dos escondidos Tengo algo ¿Qué? Conseguí esto Ok Déjame intentar ¿Qué? ¿Soy invisible? Eso es hacer trampa Dame eso Me lo bebí Lo siento Oh cat Mira detrás de ti Oh no Run Soy invisible Mejor corren más rápido que las piernas largas Popcat Estoy escondido aquí ¿Dónde estás? No necesito esconderme Tal vez alguien esté aquí Ja Te encontré No Salí corriendo De nuevo Solo quedan dos jugadores Mi poción dejó de funcionar Oh ¿Qué pasó aquí? Oh mi amigo Hola Está tomado Solo quedan dos jugadores ¿Qué estás haciendo? Yo ganaré Nunca Este lugar se ve extraño Da lugar para esconderse Ahí estás Te encontré Fácil Solo queda uno Tenemos diez minutos O él ganará Uno Es hora de correr Ok Tengo esta idea loca Poción de encogimiento más casa igual a el mejor lugar para esconderse Soy tan pequeña Mira Esto es el pollo Brookhumen Soy como un pollo Oh no Él está aquí Quizás Solo quedan veinte segundos Me voy ¿O no? Gano Ahora dame cien mil Robux Oh no Vaya Ajaja Está bien Ganas Fácil Tenemos bebé así que ten cuidado Danos dinero No, no, no Caja gracias Tubers ¿Qué? Siento algo Ya viene Oh no, Jenny Te tengo Nos robó nuestro dinero Hello Hello Thank you Bye, have a great time No, nos atrapó Espera, es la hora Mami Nuestro bebé Hora de comer Oh, no Escóndete aquí Un trozo de pizza Mamá, puedo salir Sí, para ti Delicious Gracias, jajaja Jaja ¿Qué está pasando? Papá Niño, corre Papá Niño Papá Mamá Estoy tan triste Oh, no Ella es perfecta ¿Qué está haciendo? Él comprobará si todo está bien Soy tan pobre Oh, no ¿Qué estás haciendo? Necesito ayudarte Gemelos Tenemos gemelos Este es mi niño favorito Padres Un año después Hora del cumpleaños Para ti Chai Para ti ¿Qué? No me gusta la comida para gatos ¿Compraste regalos para los niños? Sí Ven Wow ¿Por qué mi regalo está sucio? Lo siento ¿Qué es esto? Jajajaja Jaja Me encanta este cactus Me golpeó Me saltaste Estoy sucio La, la, la Me voy a trabajar Adiós Adiós Popcat limpia la casa Ok Nanana 10 horas después Mamá Estoy cansada Puedo comer Bien ella ¿Ah? Solo una manzana Estoy muy triste Ahora dame esto Oh sí Tiempo libre Ya estoy de vuelta Estoy tan cansado Has trabajado muy duro Estoy orgulloso de ti Popcat ayuda a tu mamá Lo hizo por 10 segundos He is lying Like y suscríbete si no quieres mamá como ella Ve con tu madre Debo entrenar, no puedo ser intimidado Lo siento No llores por favor ¿Qué paso aquí? Popcat Tengo que reparar la casa Bien hecho Wow nuestra habitación es increíble Lo siento papá No Esto es solo la habitación de tu hermano Lo siento Pero debo unirme a tu casa No Para Mis piernas Debo mejorar Es demasiado Carrera Jaja ok 3, 2, 1 Oh my god Oh Jaja estoy ganando ¿Estás seguro de eso? ¿Qué? Ok Para mejorar Debo conseguir X Este es su coche ¿Me veo fuerte? Soy fuerte Wow Si Muy Siento Primera actualización Siguiente nivel se desbloqueará si me hago más fuerte Wow Jajaja 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 Déjame en paz Verdedores Oh no Basta Chac Estoy enfadado Si Lo hice Próxima actualización Wow Soy tan fuerte Y rápido Por favor Encuentra a mi hijo Me robó el coche La siguiente categoría La idea es saltar Hola Popcat Debo saltar a través de esto para conseguir el nivel Salta sobre mi Ok Si Wow Policía Policía Stop Estoy llamando a la policía Debo hacerlo rápido Si Wow Soy un tipo grande La grúa es difícil Oh fácil Espera King Kong Lo hice Policía Debo ser rápido ¿Qué? 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 Wow Guixile tiempo Stop Lo hice Es demasiado Deja de disparar Están locos Solo quedan dos 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 Avión Lo hice Y el último Y el último ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Sí Déjala salir La odio Jaja Escúpela Déjala salir Finalmente Déjala salir Nos vamos de vacaciones Y tú al reformatorio No soy un niño Ven rápido Billete por favor Tenemos billetes Aquí Bonito ¿Y usted? Mamá ¿Dónde está el niño? Nosotros no tenemos las tuyas ¿Qué? Ir No familia Debo mejorar para destruir a mis padres No sé nadar Jajaja Vamos a aprender Sí Soy rápido Y dorado Puedo golpear Jajajaja Espera ¿Qué está pasando? Jajaja Jaja New Déjala en paz Popcat Gracias Wow Vale He vuelto Papá ¿Qué? Ven aquí Espera Estoy demasiado gordo Destrucción Jajajaja ¿Ahora qué? Una ambulancia Ven aquí Hora de crear mi ejército ¿Naní? Soy el mejor Soy el único Popcat Vamos Espera Familia Oh no Vienen de nuevo Por favor Para Te quedarás aquí durante 100 años Oh no ¿Quiénes son ustedes? Prisioneros Espera Te recuerdo Eres mi hijo Jajajaja Déjame en paz Tú también Hijo No te acuerdas Wait a minute Oh Oye padres Siento la evolución Debemos escapar Padres Aquí Vámonos Vamos Lo hicimos Estoy orgulloso de ti Llegué tarde a matemáticas No puedo ir más rápido Popcat Llegas tarde Lo siento profesor Estoy listo para hacer el experimento Añadamos ingredientes Eso Este experimento determinará si te quedas o no en esta escuela Dios mío Empecemos Hiciste un trabajo increíble Sacaré ahí Maldición Oye Tú O M ¿Por qué nos hiciste esto? Necesito irme Hey You're too slow Papá Saqué ahí Mira No nos importa ¿Por qué? Necesitas ser rápido No inteligente Estoy muy triste Nadie me quiere ¿Qué es esto? Oh Alucinaciones Bueno Bueno Iré con mis padres Y les diré En tres minutos Irás a una carrera con tu hermano Pum De acuerdo Debería entrenar Mi familia quiere que corra mucho Pero Esta comida es increíble Dios mío Estaba tan buena Hola papá ¿Qué te pasó pronto? Uy El ganador recibirá juguetes Pero si pierdes recibirás un castigo De acuerdo Vamos Eso será fácil Tres Dos Uno Dar like y suscribirse equivale a un hueso para poca Hijo Estoy orgullosa de ti Eso fue fácil Esto es para ti Ya y quiero más ¿Qué conseguiré por intentarlo? Esta rata Oh qué dulce Ven a papá Papá Es veneno Dios mío Diez mil robux ¿Y para mí? Un robux ¿Qué? Jaja Solo uno ¿Solo uno? Quiero más De acuerdo Hijo Toma esto Hijo Gracias Es injusto Detente Jaja No Jaja No No Jaja No Y ahora que jajaja Papá ¿Por qué? Estoy muy triste Quiero ser más rápido que Sonic Pero no puedo Jajaja Eres un noob Lo que le hizo a mi habitación Papá Él hizo esto No Eres tú Popcat Es demasiado Te estamos sacando de la familia Si ganas la carrera con tu hermano Volverás a la familia Jaja nunca Él es demasiado lento Soy tan pobre Busquemos algo de comida Hola ¿Por qué eres tan grande? ¿Y en la basura? ¿Tienes algunos Robux? No Estoy buscando a la familia Podemos llevarte Jajaja Mira Soy rápido Guau ¿Cómo? Come esto Tendrás piernas más largas Oh De acuerdo Soy más rápido Dame esto Uy ¿Me quién es ese? Dame esto Robó frijoles Gracias Jajaja Jajaja ¿Y ahora qué? Papá Soy muy rápido Gracias Me estoy volviendo rápido Volveré con la familia Nom 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 ¿Por qué? Dios mío Papá Esto es asqueroso Necesito ir a la ducha Lo siento Hijo No hay problema Hijo ¿Qué es esto? Ella cree que soy su hijo ¿Qué? Dios mío Fue extraño Oh Hijo La carrera épica es en 10 días Necesitas entrenar De acuerdo Hola papá Te llamaré en esta carrera Mira Soy rápido Tu tramposo ¿Qué me hiciste? No puedo correr ahora mismo Estoy muy enojado Jaja Estoy muy triste No llores Hijo Te ayudaremos ¿Cómo? Dios mío Mis nuevas piernas Jajaja Seré muy rápido Los encontré en la basura Gracias papá Son tan rápidas Entrenaré con el mejor El chico azul Vamos a correr De acuerdo Vamos 3 2 1 Vamos No puedo Ganaste Gracias Ganaré esta carrera de verdad Tenemos que cortarle las piernas Rápido porque morirá No Perdí las piernas Lo siento mucho De otra manera morirás Estoy muy triste Dios mío Carrera Comenzará en 10 minutos Necesito conseguir nuevas piernas O intentar con una silla de ruedas Jajanu Jaja estás de vuelta No puedes ganar esto sin piernas Voy a perder Para Ok empezando en 3 2 1 Ya Te hizo trampa Nunca ganaré esto Podemos llevarte Come esto Tendrás piernas más largas No llores Hijo Te ayudaremos Te ayudaremos Hijo De acuerdo papá Ganaré por ti Jaja Ahora estoy listo ¿Qué? Jaja Jaja ¿Qué? Ya no estoy jugando Soy literalmente demasiado rápido Pero me encanta Espera Oigo algo Danos tu billetera No Por favor Tengo que ayudarla No puedo moverme Jaja No puedes moverte No way Él es Sigmund Jojo Ya Hola Es hora de acabar con él Jajaja Destruyó Brook Jumen Destruya Popcat Ahora es tu turno Danos dinero Ok Pensaron que estoy destruido Y pueden robar a todo el mundo Esto es vacío Gracias por salvarme No hay problema Para ti Oh Gracias de nuevo No hay problema Nuestro hijo es hermoso Será rico como nosotros Si Dame este niño Kourir Vite ¿A dónde fue? ¿Quién es alta sobre esto? OMC Easy Ahora sobre esto Ok Bien Esto es para ti Ah y para ti Mi turno Easy Ahí para ti Mi turno OMG Hermano débil Estás siendo expulsado de la escuela Hola Hola chica Me expulsaron de la escuela No puedo creerlo ¿Puedes enseñarme a saltar? Si Popcat salta sobre esto OM Esto es peligroso Déjame intentarlo O no soy ni Papá Tienes que ir a entrenar Ahora mismo No puedo Persona que lo detendrá igual a peor habitación Empieza a saltar OMG Lo hice Ja 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 Vamos No puedo Aquí está tu habitación peor hijo Habitación privada Hola Yo me El me destruirá Necesito saltar sobre él OMG Mis piernas han vuelto Debo saltar más Vamos otra vez Chai Nivel 3 Hola Popcat Hola Nivel 4 No puede ser así De noche ¿Qué está pasando? Estoy perdiendo mi poder Estoy perdiendo mis piernas Oh La leche debería ayudar Papá ¿Qué pasó hijo? Él Él bebió mi leche ¿Qué acabas de hacer? Tenemos tocino Te odio papá Torneo de saltos por 10,000 Robux Es en 3 días Hijo Necesitamos ganar esto Voy a ganar esto Estoy tomando una entrada ¿Qué? Debo empezar a entrenar Puedo ayudarte Salta sobre mí ¿Qué? Sí con ácido Ok No puedo Intenta saltar sobre el caracol OMG es muy difícil Chai Nuevas piernas Ahora salta sobre la chica más alta del mundo Ok Siguiente nivel Tengo hambre Mira Chocolate No puedo Practica en esto Ok Sí Delicioso Él no puede vencerme ahora Muéstrame tus zapatos Oh papá Oh no Zapatos bien Aquí están Dale me gusta y suscríbete Si no quieres usar estos zapatos Voy a volver a saltar Rápido Oh Oh hijo Necesito recuperar mis zapatos Vamos ¿Quién te hizo esto? Ja 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 Eres un ramposo No puedo perder con él Vamos a saltar más Ja 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 Vamos a saltar sobre esto ahora Ja 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 Mi mayor miedo Esto cambió mi vida Tres Dos Uno Ja 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 Literalmente el mejor nivel Jugmen vamos a dormir Él no puede ganar Ja 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 El próximo día Próximo día asombroso Los zapatos están puestos Empecemos a saltar No me siento bien No me siento bien No me siento bien Algo mordió mis piernas Perderé el torneo Lo perdí todo Estoy muy triste Me rindo No puedes rendirte No puedes rendirte No puedes rendirte Salta sobre esto No tengo piernas No me importa OMG Ong Lo hice Ahora comienza a entrenar para el torneo Y salta como yo Intenté Intentémoslo de nuevo Intentémoslo de nuevo Lo hice Lo hice Chico azul Voy a por ti Ja 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 Muchas gracias No hay problema Día del torneo Torneo comenzando ahora Salta sobre esto Fácil Ja 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 Oe me espera Ahora salta sobre esto O no El primer intento no funcionó Papá dame trucos Ok hijo El hice traje Lo hice El hizo esto No 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 El nuevo Último intento O no Puedo ayudarte Salta sobre mi Quien te hizo esto Ahora comienza a entrenar para el torneo Y salta como yo Eres la mejor Sí Esto no puede ser Déjame ir Último salto Papá dame hacks Ok Let's go Bueno No mi turno Lo hice Ja ja Soy el mejor saltador De él Somos una familia fuerte Somos una familia fuerte No quiero Ja ja Popcat ahora Tú debes hacerlo Popcat ahora Oh De acuerdo Duele Lo siento No puedo Eres el peor hijo Ja 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 Para ser fuerte Comienza a comer Pum Pero no quiero Come o serás expulsado De la familia Oh Estoy llena Más Ahora comienza a entrenar Nunca Estoy muy triste Si no quieres hacerte Más fuerte Ahí está tu habitación Quiero hacerlo Pero es difícil Esta es mi habitación ¿Qué? Papá De acuerdo Niños Hoy es el examen Pizza Acosadlo ¿Qué? Ja 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 Bueno No Papá Detente Está triste Está triste No me importa Lo igual Para Ahora Lo que me hiciste Pum ¿Estás listo? No Lo siento Papá Descliquen me gusta Y suscríbete Si no quieres Deslizarte aquí ¿Qué es esto? Casi allí Día siguiente Día siguiente Día siguiente Perdí mi mano Vaya Familia He vuelto ¿Por qué pareces un novato? Pum Es demasiado Vete a tu habitación ahora Ahora Necesito venganza Hora de dormir Necesito susurrar Veamos lo que mi mamá tiene en el cerebro Wow Estoy adentro Se comió una cinta de correr OVG OVG Su cerebro Veamos lo que hay adentro Hijo ya no te necesito Sí Te estoy echando de la casa OVG Ella quiere papearme Esta es tu última oportunidad No Si no funciona Te echaremos de la casa OVG OVG Empecemos Novato No Detente Te estoy echando de la casa Ven aquí Hijo Tomaré venganza por eso One hour later Necesito ser más fuerte Para volver a mi familia Vamos Pelea con la rata Él me está golpeando Soy muy malo Barra diagonal Comencemos con la botella Wow Soy muy fuerte Oh Veo a alguien Oye ¿Puedes darme un dólar? ¿Soy pobre? Sí Gracias Ahora gano músculos Ja ja Bo Necesito ganar más Vamos Ja ja Más OVG Soy tan fuerte Oye tú No ¿Qué? Ja ja Veamos que puedo hacer con estos músculos Regalo malo igual golpe Abrir Esto es malo ¿Qué es esta porquería? Tengo miedo McDonald malo Oh Este tipo es muy malo Necesito detenerlo Vamos Oye Novato ¿Qué quieres? Deja de golpearlos No Ja ja Nunca jamás Buen tiro Oh Oumji Eres muy fuerte Uem Gracias Cita Pum De acuerdo Dios mío Eres muy amable conmigo Tú también No como mis padres Oye ¿Qué? Dame a tu chica ¿Qué? Venga conmigo Oh Oumji No te preocupes Te protegeré Eres fuerte ¿Qué? Ella lo eligió a él Ja 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 Ah ¿Cómo? Detente ahora Voy a casa Espera No tengo una casa ¿Qué pasó? Ja 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 Oye Oumji Hijo Corre Ayúdanos Dios mío De acuerdo Es difícil Oumji Oumji Muchas gracias No hay problema Eres un héroe Déjame estrecharte la mano De acuerdo Oumji Pum No quise decir eso También eres muy fuerte Oumji O policía ¿Golpeaste a esta familia? No Por favor no hagas eso Ah stop No quiero Abracémonos Soy demasiado fuerte Ah No quise decir eso Lo siento Deten Detenerse ahora mismo Tengas Arriba las manos No puedo estar en este mundo Ah Destruido No puedo estar en este mundo Soy demasiado fuerte Día siguiente Este es el día Voy a volver con mi familia Mamá Papá Ya He vuelto más fuerte Oka ¿Eres tú? Ya ¿Qué? Si Soy fuerte Aún no nos caes bien Vete ¿Qué? Así que voy a destruir esta casa Jaja Está bien Esta historia es extraña Pero se lo merecía Oumji ¿Qué pasó? Fue una pesadilla Oh no Está creciendo Necesito más poder Oh no Necesito ser más grande Jajaja Peleemos Perdí mi poder Va a destruir la ciudad Necesito entrar en él Por favor Déjanos salir De acuerdo Tengo algo Oumji Y ahora que papá Oye Retrocede De acuerdo Espero que cambie Adiós Ya hay nueva diapositiva Jajaja Espera Oh no Debemos verificar tu altura ¿Qué? Yo primero Estás bien Puedes pasar Ok Mi turno Eres demasiado pequeño Para entrar ¿Qué? No puede ser Tengo que entrar Fácil Oye Nerf ¿Qué? Estoy atrapado Me rompí Todos los huesos Te odio Y soy aún más pequeño Lo siento O no Mi mamá O no Copra ¿Qué has hecho? Lo siento Volvemos a casa Tengo que comer Para ser grande Wow Soy grande Déjame aquí ¿Qué? Pequeñito En Hijo Vuelve a casa Último intento ¿Qué? Zapatos nuevos Sí Déjame revisar Puedes irte Vamos No puedes subir a este Oh no ¿A dónde debo ir? Necesitas subir a este I got a bad feeling about this In Ya regresé Popcat Vamos a estirarte No está funcionando Hagámoslo de nuevo Ok Creo que se fueron Oh La persona que gane esto obtendrá una mejor habitación Oh Papá Lo logré Estoy bien De nuevo Lo hice O no Es mi máximo Mi turno Podemos contar esto Chai Chai No perdí Chai Aquí está tu habitación Wow Este es un cuarto tan grande Tu cama Puedes caber en ella Pero ¿Qué pasa con la mía, papá? Aquí está tu habitación Ongi No veo nada No veo nada Ongi No veo nada Ongi ¿Qué acaba de pasar? Por favor Apáganos Ok Ya regresé Ongi Ongi Gracias Gracias Para asaltar Ok Si No puedo hacer más Hola novato Es muy injusto Oye Huir de él Lo hice Guau Soy muy alto Y cada vez más alto Jaja Esto es difícil En Difícil pero posible Esto es más difícil Que el último Siguiente No puede ser más alto Que yo Déjalo en paz No vas a volver Ay hermano Tengo hambre aquí Tengo que encontrar comida Me estoy muriendo Tengo que conseguir ayuda Papá Por favor Comida Esto es tan bueno ¿Puedo volver a casa? Comprobemos si puede ser mi hijo No Espera ¿Dónde estoy? Vas a ir a la cárcel ¿Pero por qué? Ven Yo escapé Tengo que empezar a saltar Si Es difícil Lo hice El último Jaja Soy tan alto de nuevo Ven aquí Vamos a correr Pelea Vamos Soy más fuerte Wow wow Felicitaciones Volveré con mi familia Pero ahora tengo que ser más alto Puedo ser tu entrenador Salta sobre esto Esto es difícil Sí Fácil Wow wow Mírame Buen trabajo El siguiente es la tumba Salta Wow wow Estás creciendo demasiado Eres demasiado alto Oh no Hola padres Popcat No te rindas Ok Agol El último El titán Lo logré Este es el hombre más alto del mundo entero Gracias Ja 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 Help me No Ahora él no es el hombre más alto del mundo Tú lo eres Señor ¿Por qué mi papá está haciendo esto? Soy el hombre más alto del mundo No tú Seré más alto Ya verás Estás arrestado por hacer trampa en los récords mundiales Por favor déjame salir Nunca Eres demasiado alto Ok Ok Lo siento Juguemos baloncesto No puedo disparar Ja 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 Fácil ¿Cómo? No puedo disparar Y mira esto Ja 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 Me estoy escapando El torneo para la persona más alta es en un día Eres muy alto Tengo que saltar sobre él Este es mi objetivo Guau 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 Papá ¿Por qué estás haciendo esto? No Es broken No puedes ganar este torneo Ni lo intentes Lo haré Y no me importa Destruyámoslo con nuestro ejército El entrenamiento más difícil del mundo Lo hice Destruye a Popcat ¡Bravo! 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 Mira esta vista Increíble El siguiente es el avión. El último. Chai, soy el más alto del mundo. No me siento bien. Mis huesos no están preparados para esta altura. ¿Dónde estoy? Tus huesos son demasiado pequeños para tu altura. ¿Me puedes ayudar con eso? Sí, comenzamos la operación. No puede ser así. Déjame en paz. Estoy estresado, OMG. El torneo ha comenzado oficialmente. Hermano. Mi turno. Bien. Bien. No. Bobcat siente eso. Mírame. Buen trabajo. Bobcat, no te rindas. Mira, no es tan difícil. Puedes hacerlo. Recuerdo. Ahí. Puedes hacerlo. ¿De cuando me dices? ¿De cuando me dices? ¿De cuando me dices? Sí. Sí. Él es demasiado alto. ¿De cuando me dices? Ya no puedo más Ya, gane Hijo, lo siento Jaja, ok, papá, no hay problema Sí, me dijeron que todo lo que dibujo se hace realidad Vamos a probarlo Cree hijos hermosos, jaja Vamos a mutarlos Listo No me siento bien, papá Ven aquí, papá Más Oh, sí, funcionó, mi pincel es el mejor, espera Oye, devuélvanos a la normalidad Tiempo de elección Niños, dibujenme Fácil Bien, sí Mi turno Bien Deja que lo dibuje para ti ¿Qué es esto? Mal Espera Lo siento Tengo demasiado poder Nunca volveré a dibujar nada ¿Qué has hecho, Popcat? Necesito dibujar Listo Es tu fin, Popcat Oye, ¿qué acaba de pasar? Si tengo superpoderes ¿Cómo puedo ganar dinero? Pase por esos reductores de velocidad por un millón de dólares Oh, my God Yo primero Jaja, perdedores Mi turno ¿Puedo intentarlo? Jaja, sí, pero perderás Tengo que dibujar un coche Listo Wow Está volando Espera, ¿cómo? Fácil Este es imposible Necesito un coche nuevo Jaja Vamos Yeah, baby That's what I've been waiting for That's what it's all about Oh, BG Lo logré Último Oh, my God What the hell Lo hice No puedo creer lo que sucedió Pero aquí está tu premio Soy rico Soy rico, pero necesito más Persona que salte más lejos ganará toda la tierra Oh, Dios mío ¿Este es mi coche? Soy el primero Bonito salto Mi turno Qué buen salto Mi turno Perdedores Buen salto Es mi turno No Voy a llegar a mi lambo En pleno salto Hora de ir al baño Espera Es demasiado lento Deja que dibuje uno nuevo Listo Oh, BG Casi al final Felicidades Ganaste la tierra Jaja, vamos Policía Está haciendo trampa Atrápenlo Tengo que dibujar un coche Listo Wow Tengo que dibujar Dibujando de nuevo Listo Bien, hora de destruirlos Wow, funcionó Susto Gracias Ahora debo esconderme Porque hay más de ellos Oh, no ¿Qué debo dibujar ahora? Oh Popcat, ayúdame Están destruyendo mi fábrica Oh, Dios mío Dibujaré personajes personalizados No te preocupes Listo Wow Ahora pensaré en algo raro Hermano Qué bien Quédate aquí Siguiente Ja, 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 ja Increíble Los últimos dos Oh, mí Siguiente Listo Listo Bien Ataquemos Muchas gracias Popcat No hay problema Pero ahora estás arrestado Lo siento ¿Qué? Detente Detente ahí mismo Increíble Estoy en la cárcel Dibujaré una escapatoria Bien UM UM, hola A partir de ahora Estaré calificando Perdió la cabeza Y necesita a alguien Que le dibuje una nueva Lo haré Bien Todos sus amigos murieron Y quería nuevos Todos mis amigos están muertos Ayúdame por favor Dibujemos Listo Oh, fue Siguiente Estaban acosando a un jugador Y quería un ultra crucifijo Para defenderse Él está acosándome Por favor dibuja una cruz No te preocupes Gracias Eres un mal novato El siguiente es Solpius Se convirtió en pequeño Y quería ser más grande Para volver al juego Ok, déjame intentarlo Listo Gracias Quería ser más grande Que la tierra Será difícil Pero lo haré Ok, lo hice Bien Robó el autobús Con niños De sus amigos Del arco iris Eso es malo Así que adiós Fácil Ok, siguiente Fue golpeado Por matones Y quería nuevos dientes Y huesos Para asustar a la gente Dibujemos Dibujemos Listo Oh, esto es genial Comió a los niños De la deopila Pero luego se arrepintió Niños Quédense aquí un momento Hermosos niños Buena cena Espera No me siento bien ¿Por qué nos comiste? Oye Si quieres conseguir Robux Para los próximos 10 días Dale me gusta Y suscríbete ahora Cambió su juego a puertas Y perseguía a la gente Como gustaba Deja de perseguir a la gente Hermano Siguiente Necesitaba nuevos personajes Nice ¿Puedes dibujar personajes? Si Tengo una idea Perfecto El siguiente Hecho Oh no, huele mal Pero lo quiero Espera Ponte el traje Gracias Siguiente Hecho Tal vez el último Oh my god Asqueroso ¿Qué dijiste? Siguiente El quería calificar Cada susto De cada jardín Personalizado De gamba Hoy voy a calificar Todos tus sustos Primero Ay Ahora tú Bueno Siguiente Ahora tú Jajajamal No da miedo Siguiente es tiburón Aterrador Ahora es creme eugéneo Último Bueno Wow Fue impresionante Siguiente Muerto El quería mostrar Cada cara De cada jardín Personalizado De bamba Voy a mostrar Tu verdadero rostro En la vida real No Para mí Eres mitad malo Y mitad bueno Detelible Siguiente Tenía tres hermanos Que construyeron sus casas Y el lobo feroz Intentaba destruirlas Hola Voy a tener una buena cena Tenemos que escondernos En nuestras casas Porque el bien Voy a volar sus casas Jajaja Bueno Ahora tú Soy demasiado débil Finalmente Último No funciona Es demasiado fuerte Sobreviviste Que bien El quería estar más delgado Porque la gente se burlaba de él Lo haré Wow Gracias El quería una esposa e hijos Bien Voy a dibujarte una esposa e hijos Dios mío Son unos niños hermosos Jaja Que bien El chef robó a sus hijos Y los hizo hamburguesas Así que los quería recuperar Buena comida Vuelvan aquí Vamos a cocinarlos No, 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 no No mientras yo esté aquí Para mí eres una persona perfecta Bien Siguiente Ella es tan maloliente Que cuando se tira pedos Suena una alarma tóxica No creo que tus pedos Sean tan malos ¿Estás seguro? Me voy a morir Él come caca Y luego hace la caca más grande del mundo Oh, ¿qué es esto? Voy a comer eso Bien Oh, espera Necesito ir al baño Bien Hora de lavarme las manos Qué demonios Siguiente Él es tan asqueroso Que se orina en el inodoro cerrado Es hora de orinar Listo Necesita jabón para limpiarse Porque todos están muriendo por su olor Deja que lo dibuje Hecho Y para mí solo hueles mal Pero eres buena persona Siguiente Ella tenía un enamoramiento por Baldi Y quería que se enamorara de ella Por favor Bésame Eres tan inteligente Deberíamos estar juntos Bien Siguiente Querían tener hijos ultra inteligentes Bien Déjame dibujarlo Hecho Ueme Eres muy inteligente Ella perseguía y mataba a la gente Y alguien necesitaba detenerla No, no, no Deja de perseguirme Tengo que dibujar Bien Hecho Ahora Alguien mató a Bambalena Y también alguien mató a Nabna Mira hasta el final Porque encontraremos al asesino ¿Quién es el asesino? Espera Bájalos Primero Bamban Veo tus dientes en ella Me enojó Me enojó porque siempre era mejor Asesino Ah, mi brazo Dios mío Lo siento Manos arriba Estás arrestado ¿Así que la mataste? Solo le mordí la mano Pero cuando huí de la policía Empecé a robar Y fui a la cárcel De ninguna manera estoy en la cárcel Pero espera Oh no Tenemos la misma celda Jaja Finalmente puedo vengarme Dios mío Entonces la mataste ¿Acaso cerrado? No Espera Maté al policía para salvarla Jaja Eres cerrado aquí No Dios mío Me salvaste Beso Dios mío Entonces te enamoraste al final Sí Está bien Entonces revisemos el siguiente Fai y Ululó Yo estaba jugando con Bambalena y NabNab ¿Dónde estás? Dios mío Fue muy mal Pero luego se vengó de mí Bambalena Espero que nadie me asuste Amigo Déjame salir Está bien Entonces NabNab solo la asustó Pero espera ¿Qué es esto? Nariz del entrenador No Me estaban acosando Jaja ¿Qué es esto? Mi nariz Déjame cortarlo por ti No No Dios mío ¿Qué pasó después? Me vengué de ellos Oye perro ¿Puedes darme tu nariz? Déjame hacerlo por ti Gracias Hora de vengarse Amo mi nueva nariz Oye Es tu fin Ahora es el momento de Bambalena Está bien Veo a Bambalena Oye Dame tu nariz Ok Gracias Oye Bambalena Muere Entonces mataste a NabNab y Bambalena No lo prometo De ninguna manera Hijo de Bambam Lo mataste No soy yo Lo prometo Invité a Bambalena a mi concierto Pero a NabNab no le gustó la idea Oye Bambalena Hice algo para ti ¿Qué está pensando? Ella es mi enamoramiento Jaja ¿Qué pasó después? Me vengué ¿Estás listo NabNab para que yo cante? Adelante Entonces lo mataste Caso cerrado No De ninguna manera ¿Quién lo hizo? Espera Es una jeringa Herramienta del médico Creo que el rojo podría matarlo No fui yo Estaba tratando de mutarlos Hora de mutarte Come esto No No, no, no Jaja Ahora tú No, no Funcionó Jaja Y ahora es hora de fusionarlos Mua Jaja Perfecto ¿Sabías que podría matarlos? Sí Pero no lo hizo Dios mío Caracol Selin Es tu baba ¿Los mataste? ¿Nani? No En ese momento estaba persiguiendo personas en la vida real ¿En serio? ¿Bailando con el caracol? Bien el hombre diablo rojo no funcionó así que aquí vamos Dale me gusta y suscríbete antes de que te asusten para tener suerte durante 24 horas ¿Qué estaba haciendo esquivando el meme LOL? Está bien, pero dime que sabes sobre bambalena y nap nap Me tiró a la piscina Dios mío Te tiraron a la piscina antes de que fueran monstruos Otra vez Espera Abel alfabeto ¿Mataste a bambalena y nap nap? Era un peluche normal Pero ella siempre se sentaba sobre mí Hora de descansar Una hora después Añadí algunas uvas en mí Se arrepentirá de sentarse sobre mí Hora de sentarse Dos horas después Ahora agregaré algunos cubos de pedo jajaja Bambalena, vamos a cenar Ok Siéntate, será la mejor cena Te dejo Espera ¿Qué? Trípela Cinco horas después Última broma Agregaré TNT Jajaja ¿O quiero dormir? Tuve un mal día No, no, no Jajaja, espera Agro Es demasiado Destruiste mi vida Ven aquí ¿Qué pasó después? ¿Te eliminó? Sí Me mató de cien maneras ¿Dólió? Sí Espera Algo está fallando Amanda ¿Hiciste eso? Vi a Bambalena y Nap Nap conduciendo un auto y me golpearon Hora de conducir mi nuevo coche Alto, alto, alto ¿La mataste? No Sobrevivió solo con un golpe en la cabeza Ya veo Amanda Ella también murió Espera Veo un cuchillo Cuchillo del serif Oye Tú no hiciste Solo les estaba quitando sus máscaras Soy el serif y les quitaré todas sus máscaras y veré sus caras Primero Bambalena Bro Más máscaras Bro Dios mío más máscaras Oye Regresa Bro ¿Qué? Bien Primero Ada ¿Qué? Justin Pensé que tenías miedo de Hada De acuerdo Familia de Solpius Wally Amanda Ahora Stinky Joy Por favor no Soy fea Ja 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 Caca Fiddles Soy guapo Veamos Veamos Ja 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 Skibisi Bien Siguiente Nivels Adam de Lankybox Bro de ninguna manera Hora de este tipo del capítulo 4 Por favor no lo hagas tengo hijos y soy fea por dentro Lo haré Ja ja Flamingo Wow Logo Siguiente Nap Soy la persona más fea del planeta No lo demuestres No digas eso Nadie es feo Dios mío Tan bonita Jumbo Siguiente Yudmem ¿Quién eres? Bien Siguiente Caracol Selim Por favor no lo hagas porque soy promedio Lo haré Yene Bien Revisamos a muchos de ellos No este chico De un capítulo nuevo Veamos tu cara Genial Siguiente Bambam Veamos No por favor no Que cri Te amo Ion morado Veamos No Por favor para ya Abuelo de Squid Game Siguiente es tiburón Uf Ah Aesop's P Siguiente Píxter Cuatro Kailuz Siguiente entrenador Pickles MR Pist Wow Y ahora todos hemos estado esperando a Napnavi Bambalena Dios mío Wow Entonces no los eliminaste Alguien le disparó al Seri Triple A ¿Por qué hiciste esto? ¿Mataste a Napnavi Bambalena? Odiaba a Napnav porque se metía en mi ojo Por favor sal de mi ojo Bro Y odiaba a Bambalena porque me robaba a mis hijos Niños quédense aquí y jueguen quien cierra el ojo al último Ok Hora de robar algunos niños Mis hijos Dios mío ¿Qué pasó después? Así que un día quería enseñarles una lección Me traicionaste Así que ahora te enseñaremos una lección Por favor no Susto ¿Espera? ¿Murieron? ¿Espera qué? Sí No Espera Veo a alguien Oye Detente aquí Estaba enamorado de Bambalena ¿Te casarás con Bambalena? Sí ¿Bambalena te casarás con él? Sí Espera No Él me la robó Ahora bésame para casarte conmigo para siempre No Por favor no No Por favor no Nunca No ¿Por qué lo eliminaste? Porque preguntas Te estaba salvando Pero es Justin Te estábamos gastando una broma No Mi hermano Entonces mataste al falso Napnav Él es sospechoso Clípe la Opila ¿Por qué? Fue Solpius No yo ¿Mataste a Bambalena? Estaba desayunando con ketchup Mi comida No No ¿Te los comiste a todos? No Estaba lleno ¿Qué? Escuché un disparo ¿Qué? Amigo rojo Pensé que moriste Dime qué has hecho Intenté matar a Bambalena y Napnav E hice una competencia de sustos Hora de matar al jardín de Bambam Todos ustedes están a mitad de juego Hagamos ¿Quién ganó entonces? Nadie Está bien Todavía no sabemos quién lo hizo Espera ¿Qué estás haciendo? Dios mío Píxter Así que hiciste todo esto OMG Pensé que habías parado el caso Solo tenía hambre Está bien Vas a la cárcel De ninguna manera que fuera Píxter Pero lo hicimos Chai Ella está en mi casa No puede ser Mira detrás de ti Lo siento Quería besarte Espera No soy Bambalena Te equivocaste de persona Te equivocaste de persona Necesitamos a Bambalena ¿Qué está pasando? Es mi casa Necesito ir allí Oh Dios mío ¿Qué está pasando aquí? Bambalena bebe esto Ja ja No, nunca Dame eso No, voy a explotar ahora Oh Dios mío ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué todos son Bambalena? Esta persona nos cambió Y ahora necesitas encontrar Cual Bambalena es real Oh my God Bambam ¿Cuál crees que es tu chica? Esta Puedo oler No lo creo Eras Tinky Joel Lo besaste Así que nos quedan 10 Bambalenas Ahora necesitamos revisar sus voces Primera Bambalena Wow, hermosa Siguiente Y recuerda que una respuesta incorrecta Será castigada muy severamente Bueno, no sospechoso Siguiente Hola ¿Dónde te escondes? Por favor Me duele Jugmen no suena exactamente como Bambalena Pero ok Siguiente Escucha Si puedes escuchar lo que estoy diciendo Haz señas en cualquier cámara ¿Qué? Voz de hombre Eres un sospechoso Siguiente Así que nos encontramos de nuevo ¿Dónde están mis hijos? Siguiente Llego a este lugar y luego me acuerdo de que todo por lo que estoy luchando vale todo el espacio y el sufrimiento Sospechoso Siguiente Esto fue raro Siguiente Encantado de conocerte Jugmen creo que estás enfermo Siguiente Has sido un mal estudiante Bien Los dos últimos ¿Qué? Bueno Esto es Opila Pero el último Bueno Este parece normal Así que tú Estás saliendo Tenía razón Solo quedan nueve Bambalenas Así que ahora necesito revisar tus sustos Número uno Bien Bueno Siguiente ¿A dónde crees que vas? Nada mal Parece real Bien Esta persona fue sospechosa antes Atácame Guau Era como las Bambalenas Ya no eres sospechoso Siguiente Ay mi cabeza Era real Siguiente Ahora tú ¿Qué fue eso? No es Bambalena Hazlo de nuevo El segundo fue real Siguiente Mi cabeza Pero fue un susto muy sospechoso Siguiente Otra vez Oh hermana ¿Por qué tienes el susto de Mat Mat? Porque el doctor cambió mi cerebro Sospechoso Siguiente Susto asombroso Me encanta Eres real Siguiente ¿Qué fue eso? Susto de Fiddles Sospechoso Siguiente Ay ¿Por qué el susto de Bamban? Oh Simplemente pulsé el botón equivocado Todavía era Bamban Estás siendo eliminado Jaja Era Bamban Ups Bueno Siguiente categoría Dibújate ahora Bien Hecho No soy bueno dibujando No es un buen dibujo Siguiente No es el mejor Pero está bien Siguiente Wow Siguiente Wow Bien Siguiente Mal Eres sospechoso Siguiente Joveman ¿Por qué hay un Stinger Flynn? Qué Raro Siguiente Bien Wow Pintaste un modelo 3D Y el último Joveman ¿Seri? ¿Qué diablos? Lo siento Pero estás siendo eliminado Adiós Jaja Tenía razón No nos quedan muchos A continuación Necesitas dibujar a tu enamorado Fácil Muéstrame Ohio Bamban Siguiente Bien Vale Siguiente ¿Qué? Genial Siguiente Chico pero Bamban Así que bien Siguiente Bamban malo Bien Este es mi enamorado Espera ¿Qué es esto? Joveman Chicos Soy sospechosos A partir de ahora Pero ahora Bambalena era muy fuerte Así que golpea esta pared No es lo mejor Siguiente El azul Bambalena Fue mucho mejor Siguiente El rojo Soy fuerte Mejor que el anterior Púrpura y naranja Joveman ¿Por qué esto? El púrpura muy bien Pero el naranja Esto está mal Quedan tres Hagámoslo Vamos Están a salvo chicos Lo siento Bro Pero él es falso Por favor no Stinger Finn Así que solo quedan siete Bien Entonces a continuación Tengo una pregunta Cuando Jumbo Joss Te golpeó Y te agarró ¿A dónde fuiste? La respuesta correcta Es a la habitación En Ambate Jumen Fuimos a una cita Estábamos tomando café Por favor Déjame en paz Wow Me pregunto dónde la llevó Parece real Bien Entonces ahora tú Lo mismo Una cita Bien Déjame pensar Me llevó a operar Y quería cambiarme Jaja Es hora de cambiarte Jajaja Perfecto Jumen Extraño Bien Tú Me llevó a Jumen A la cárcel ¿Qué? No creo que sea correcto Bien Tú Cita Dale like y suscríbete O Bambalena estará en tu baño Pro Eres sospechoso Y el último Cita Bien Aún no puedo elegir a quién matar Así que ahora Bambalena era muy rápida Bienvenidos al torneo final ¿Están listos? Sí Wow Es muy rápida Siguiente Te y siguiente Bien Veamos quién ganó Bien Fuiste rápido Y espera ¿Por qué falta uno? Oh Dios mío Lo siento Pero debo matarte Adiós Caracol Selín Bambalena era inteligente Así que ahora resuelve esta pregunta Ben Una manzana más una manzana es igual a Dos manzanas Tienes razón Bien Siguiente Tomate más agua es igual a Sopa de tomate Tienes razón Eres legítimo Siguiente Avión menos combustible de coche es igual a boom Wow Wow eres muy inteligente Siguiente Es tan fácil Es sopa de tomate No ¿Qué? Asesino más cuchillo es igual a muerto No eres bambalena Adiós Solpius No está bien Pero solo nos quedan cinco bambalenas Bien Entonces dibujate y luego conviértete en eso Tu primero Hecho Hecho Wow se parece a bambalena Bien Entonces es hora del siguiente Fácil bro Espera ¿Qué es esto? Eres sospechoso Bien Después de un sospechoso El siguiente Vamos Bambalena más nap nap Muy extraño Pero está bien Ahora tú ¿Qué es esto? Solpius más bambalena Siguiente ¿Qué es esto? Bro Estás obteniendo una insignia de sospechoso Así que ahora veré esta poción y veremos tu forma mutada Mostrará cuál es real y cuál no Yo voy primero Puedes ser bambalena Bien Bien Entonces siguiente Esta poción la eliminó Bro Bien Entonces el siguiente Genial Siguiente Oh Dios mío Esto es sospechoso Tienes el cuerpo de nap nap Entonces siguiente Este es falso Era Coach Pickens Lo siento Bien Entonces solo nos quedan cuatro bambalenas Bien Entonces ahora chicos Quiero ver qué hicieron en su vida Comenzando con la primera Ella era súper fuerte ¿Por qué eres tan fuerte? Jaja He sido así desde que nací Bien Esta era correcta Bambalena es fuerte Siguiente La radiografía muestra que dentro del disfraz de bambalena hay dos personas Bien Hora de ver qué hay dentro de ti Qué Dos personas Vale Este es sospechoso Dos personas están en Pickster Ella mató a Bambalena porque él estaba con nap nap lena Vale Bambalena podría estar celosa de Bambalena Es correcto Estaba enamorada de Pickster Espera Todo esto me dice que tú eres un Pickster Tenía razón Jaja Solo quedan tres Fue mordida por Bambalena y luego perdió su mano Eso es correcto y verdadero Siguiente Era ultra inteligente y resolvió un millón de problemas matemáticos Este es el problema matemático más difícil del mundo Dos más dos Cuatro Oh Dios mío Soy tan inteligente Eres inteligente como Bambalena Era muy lenta como un caracol Era una baba viviente cuando caminaba Muéstrame cómo caminas Oh Dios mío Es cosa de caracol selín Extraño Siguiente Atestaba Linda cena Bambalena No me siento tan bien Oh Dios mío ¿Qué? Oh Dios mío Es como Stinky Joy Tenía mucho pelo en su cuerpo y era asqueroso Qué demonios Extraño Tenía una gran barriga porque amaba comer Bro Estaba asustando a los nerds Todos ustedes son nerds Odio a los nerds Atacar Bien Siguiente Era el crush de todos Incluso de Adam de Lankybox ¿Quién escribió esto? Yo no lo escribí Yo no hice eso Hombre Para Para Estoy hablando en serio Sí, eso es verdad Todos amaban a Bambalena Tuvo hijos con Bambal Muéstramelos Wow Son dulces Fue golpeada por Jumbo Joss Todas las cosas aquí son correctas Pero ahora vayamos a la siguiente categoría Ahora necesitas construir tu estatua El mejor es igual a ganar Te estoy cerrando y esperando los resultados Cinco horas después Bien, veamos los resultados Bueno, no está mal Siguiente ¿Qué es esto? No es Bambalena Lo siento Sospechoso Y el último Wow Perfecto Lo siento Pero te vas de la competencia Jumbo Joss Oh Dios mío Bien Entonces solo quedan dos Bambalenas Veamos qué hiciste Estaba atacando a las personas Pero ellas esquivaban su ataque Red Devilman no funcionó Así que aquí vamos Parecía una araña con muchos dientes También es el papel de Nap Nap Bro Era un chico Espera Bambalena es una chica No un chico Bien Sabes qué Eres falso De ninguna manera Nap Nap Bien Entonces esta es la verdadera Bambalena Chai Sí Finalmente me encontraste Alguien mató a Opila Vir Mi esposa Mamá no Ve al asesino No te preocupes Fue uno de ustedes Niño de la película ¿Fuiste tú? No La lancé a la luna Pero fue divertido Fue muy dulce Respeto para ti Nos divertíamos hasta que llegaron tipos con trajes y la robaron ¿Qué pasa? Este pájaro no te pertenece Tenemos que devolverlo a su verdadero dueño Por favor, mantén la calma y síguenos ¿Qué? Entonces se lo robaste a este niño Estábamos haciendo experimentos con ella Opila, bebe esto De acuerdo Ja ja ja, perdedor Entonces la mataste Vas a ir a la cárcel No ¿Quién los mató? Diente Entonces fue Nap Nap No, estaba asustando a los shootbests en ese momento Te veo Adam, corre Oh no Wow Chicos, Justin está loco Está bien, mi última víctima Dios mío, entonces la mataste No, te prometo que no fui yo ¿Él murió? De ninguna manera Espera ¿Qué es esto? Bambam, ¿es tuyo? Tal vez Lo mataste No fui yo Estaba en un escenario y todos me odiaban porque me hicieron una broma Jajajajaja Jajajaja Ja 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 ¿Por qué me hiciste esto, amigo? Jajaja Perdedor, Bambam Ahora es mi turno. Na 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 na. Me encanta cantar. Bravo. 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 Te amamos, bambalena. Te amamos, bambalena. La la la. No puede ser así. La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. Mira detrás de ti. ¿Entonces mataste a bambalena? No puede ser. ¿Pero quién mató a Opila entonces? Vi que alguien la atropelló con el coche. Oye Opila, ten cuidado. Alguien conduce mal. Dios mío. Vi a Píxter manejando el coche. No fui yo. Me enamoré de ella. Le pediré una cita a mi enamorada, Opila. De acuerdo. Una hora después. De acuerdo, me pregunto qué hizo para mí. ¿Qué? Melocotones. Te amo. Ja ja ja, nunca estaré contigo. La mataste con un cuchillo. No, fue una broma, pero me asustó. Fue una broma, lo prometo. No me importa. No. Por favor, detente. Detente. No. Quizás alguien de tu familia quiso ayudarte y la mató. No, mi hermano se fusionó. Asqueroso. ¡Mira, Mere! ¿Quién lo mató? No, no. ¿Qué es esto? El cabello de Amanda. Estaba usando un cuchillo, pero no en Opila. Mira. Buen trabajo. Podemos usar un cuchillo afilado. No creo que debamos hacer eso por nuestra cuenta. Siempre es bueno ser valiente cuando estás solo. Mira. Soy un pirata. Ja ja. Eso no parece seguro. Dios mío, fue muy irresponsable. Pero espera. ¿Qué es esto? Cinta. No la escuches. Ella mató a Opila. Lo prometo. ¿Qué dijiste? Dios mío, ¿qué? Uy. Ahora es tu turno. ¿Qué? Dios mío, me salvaste. Sí. Espera. ¿Puedo ver tu cuchillo? Sí. ¿Lumas del pájaro Opila? No. Ella me estaba intimidando, pero no la maté. Por favor, no. No lastimes. Ja ja, perdedor. Te cortaré la nariz. No, 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 no. No. Me vengaré de ti. Perro, ¿puedes darme tu nariz? Déjame hacerlo por ti. Gracias. Dame tu nariz, amigo. Nunca. ¿Qué mataste al pájaro Opila? No. No. ¿Por qué lo mataste? No fui yo. Estaba quitando las máscaras de los personajes de Garten de Bamba. Soy el Serif y hoy veré las caras de todos esos criminales. Primero caracol, Selina. Amanda. ¿Cómo lo supiste? Siguiente Nav Nav, por favor. No, no, no. Policía Berry. Hermano, Serif. ¿Qué? Señor Flim Flam. Wow. Ahora Solfuse. ¿Qué? ¿Nani? Youtubers, Bigster. Por favor, no lo muestres en cámara. Emar Beast. Oh my God. Pensé que estabas regalando dinero. Ahora Canguro. Adam Delan Keybox. Ahora tú. Justin Delan y Cox. Hold up. Wait a minute. Hora de Bambam. Por favor, no lo muestres. Cree Graf. Jaja. Te quiero hermano. Bambalena. Tiene. Pero espera. Falta uno. Opila Bird. Espera. Detente. Vuelve. Por favor, déjame en paz. Nunca. Estás arrestado. No puede ser. Sobrevivió y fue a pedir ayuda. Necesito ayuda. Esta es una familia perfecta. Reaccionemos a algunos sustos. Preguntaré si me adoptarán. Oye, ¿pueden adoptarme? Alimentos. Alimentos. Entonces fueron ustedes. La comieron. Dios mío. No. No. Vinieron por ella. ¿Quién? No. De ninguna manera. Las luces otra vez. Oye, ¿los mataste? Para hablar debemos tener nuestra cabeza de vuelta. Está bien. Déjame dibujarlo para ti. Hecho. Siguiente. Bonito. Y el último. Estás listo. Revisemos. Revisemos. Doleó. Ahora dime que le hiciste a Opia. Nos debe dinero. Así que la asustamos. Está bien. Danos nuestro dinero o usaremos nuestros sustos en ti. Brother. No. 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 No, por favor. No sobreviviré. Así que da dinero. No los tengo. Susto. Dale me gusta y suscríbete antes de que pasen todos los sustos y salvarás a Opia. La mataste. La mataste. El caso está cerrado. Espera. ¿Qué? Pero ella nos estaba intimidando desde que nacimos. Creo que es hora. Amigo, les daré un susto a estos niños. Jaja, soy un payaso. Pero aún no es razón para matar a la gente. Vas a ir a la cárcel. Pero ella no murió. Oye, oye, alto. ¿Qué les hiciste a esas entidades? OMM pensé que te dirían mi secreto. ¿Qué secreto? ¿Mataste a Opila? Usé magia para cortarla por la mitad, pero no funcionó. Hoy cortaré a Opila por la mitad. Dios mío, espero que sepas qué hacer. Empecemos. Revisemos. OMM. EM. Está bien. EM. No se ve bien. Dios mío, Opila, lo siento. Está bien, amigo. Vas a ir a la cárcel por este truco de magia. No, espera lo mejor. ¿Qué he hecho? ¿Quién eres tú? Dios mío, espero que sepas qué hacer. Mataste a la falsa Opila, ahora decide cuál es la real. Este es falso. Adiviné correctamente. Para verificar cuál es real, dibujate a ti mismo. Hecho. Opila dibuja increíble, así que estás fuera. Tenía razón. Ahora dibuja a tu amor. Hecho. Está bien, todos sabemos que Opila ama al ser y... Tenía razón. No maté a Opila. Entonces, si no fuiste tú, ¿quién fue? De ninguna manera. Siguiente. Espera. Oye. ¿Qué? Alto. ¿Por qué te ríes junto a ella? Nos reímos porque la odiamos. ¿Por qué? Porque quería mostrar a todos nuestras voces reales. Voy a mostrar las verdaderas voces de los personajes de Garten of Amad. Primero, el caracol. Siguiente, el Ceri. Necesitamos poner fin a esta locura. No tenemos mucho tiempo. Pronto estarán aquí. Siguiente, Jumbo. ¿Qué acabas de decir? Acércate o algo así. Siguiente es Fiddles. Escuchemos. Voz increíble. Eres solo un insecto. Me encanta esa línea. Está bien y el último. Solpius. Por favor, no lo muestres. Por favor, no lo muestres. Lo haré. Encantado de conocerte. Lo veo todo. Tu tiempo ha llegado. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué es esto? Ayuda. Tengo mucho miedo. Me voy a caer. No. Se cayó y murió. Es tu culpa. La mataste. No, ella sobrevivió. Estoy vivo. Oh, entonces fue culpa de Jumbo. No, intenté besarla. Te besaré. Por favor, no. Por favor, detente. Pará. Ella es mía. Está bien. Entonces alguien rojo hizo esto. Los hijos de Bambam nunca lo harían. Son demasiado dulces. Hermanos, ahora. Está bien. Entonces tú lo hiciste. La atrapé en una bolsa y la tiré a la lava. ¿Qué? Opila está en esta bolsa. La lanzaré a la lava. Jaja. Entonces fuiste tú. El caso está cerrado. Espera. ¿Qué? Encontré imágenes y no era Opila en esta bolsa. ¿O no? Veamos quién estaba adentro. Fiddles. No puede ser. Revisen a Caracol Selin. No fui yo. Éramos hermanos. Creo que es hora. Porque esta es diferente. Jajaja. 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 Estoy muy enojada. Y el último. Ven aquí. ¿Entonces la mataste? No. Eran sus hermanos. De ninguna manera. Otra vez. Espera. ¿A dónde va esta sangre? Aquí. ¿Quién es este? Familia Napna. No lo hicimos. Bien. Eres un sospechoso. No. Estábamos en el juego del calamar. ¿Pero mataste a Opila? No. Estábamos en el juego del calamar. Vaya. Skibi. ¿Por qué no te vas? No te preocupes Opila. Lo tengo. Dom, dom. Yes, 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 yes. Skib, Skib. Yes, yes. Dom, dom. Skib, dom, dom. ¿Cómo vas a explicar esto? Era solo un juego. Ella no murió. De ninguna manera. Espera. ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? Hola. Estás arrestado. Dime qué has hecho en este lugar. ¿Y dónde está Opila? Pensé que nunca verías esto. De acuerdo. Chicos, la persona que salte más lejos gana. Te eliminaré, Opila. Nunca. Vamos. Vamos. Gané, perdedora. Pero tuviste un mejor auto. No es justo. Verdad. Opila gana. No puede ser así. Está bien, te atrapamos. Ahora irás a la cárcel. No. Ja, ja. No.